Hola a todos, una vez más una tarde memorable en nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En este caso nos reúne la práctica profesional supervisada del Seminario de Dirección General primer cuatrimestre 2024, hoy es el día de la escarapela, 18 de mayo y vamos a tener una práctica extraordinaria, que es ver la alta dirección en la práctica y fundamentalmente también compartir esas experiencias en equipo consultor. Sin más, voy a dejar para que cada uno de los participantes de esta experiencia nos pueda decir brevemente cómo fue esa experiencia. María Anela. Bueno, Ramiro Parra es director de infraestructura del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría. Esta práctica me permitió conocer el desarrollo de un CEO, pero esta vez en una organización pública y así pude diferenciar los distintos papeles entre una organización pública y privada y a su vez también me permitió, o me despertó el interés de querer desarrollarme como consultora. Gracias, Florencia. Entrevistar y eres Bajar, CEO y cofundador de Cobos Capital, esta experiencia me permitió ponerme en un rol de consultora, acercarme nuevamente al CEO de una organización y destaco la importancia de las buenas prácticas en el desarrollo de sus funciones. Gracias. Julieta. Mi entrevistado fue Martín Galdeano, CEO de Ford y a modo de aprendizaje e inspiración me deja el puesto que ocupa a una persona tan importante y cuáles son sus habilidades y fortalezas. Gracias. Gabriela. Yo entrevisté a Ezequiel Nardini, él es CEO de Agriestad y haberlo entrevistado me permitió dialogar con un CEO y me brindó valiosos conocimientos en cuanto a diferentes tópicos, lo que es el liderazgo, la innovación, las decisiones estratégicas y lo que más me interesó fue el foco que esa empresa hace en lo que es la sustentabilidad. Muchas gracias. Beatriz. Yo entrevisté a Diego Prado, director de Asuntos Corporativos de Toyota y la experiencia me dejó, bueno, el poder poner en práctica mi rol de consulta. Muchas gracias. Lu. Bueno, entrevisté a Ricardo Parra, él es CEO, fundador de Las Quinas y la experiencia me dejó el poder reconocer buenas prácticas y también problemáticas que deben ser trabajadas para poder llevar a un buen desempeño. Gracias. Franco. Yo entrevisté a Alejandro López, CEO y fundador de ADD International esta experiencia me demostró que el talento puede surgir de cualquier lado y me inspiró a poder seguir, a perseguir mis sueños y objetivos. Muchas gracias, Diego. Mi entrevistado fue Sebastián Cruzado, quien es CEO y presidente de Minarmo. La entrevista manejó mucha experiencia y conocimiento de las lecciones que lleva al día a día un CEO. Como siempre destacamos el valor académico de la actividad. Marcos. Mi entrevistada es Sergio Tarleti, CEO de Tarleti Hidráulicos. El aprendizaje que me dejó fue cómo se adapta a las necesidades de los consumidores y me inspira a seguir realizando entrevistas de consultoría. Gracias. Luciano. Yo entrevisté a Cristian Galdiano Alvarado, que es el CEO y fundador de Mostaza. Me llevo como experiencia el hecho de haber encontrado los puntos críticos, problemas y buenas prácticas que son importantes para nuestro futuro. Gracias. Ariel. Yo entrevisté a Cristian Magel, que es director general de Handyway, cargo. Y como experiencia me queda conocer cómo puedo afrontar ciertos problemas que tiene la dirección. Muchas gracias. Osvaldo. Yo entrevisté a Esteban Bonardi, de la organización Luna, que es dueño y fundador de la misma. Y lo que pude ver en la práctica es el enfoque generalista del licenciado de administración de esta casa de estudios a pleno. Gracias. Karen. Yo entrevisté a Francisco Cegueso, es CEO de la Nación, tiene una amplia referencia en esa empresa. Bueno, destaco la posibilidad de poder identificar tanto buenas prácticas como los problemas que se desarrolla durante el día. Gracias. Ahora sí me dejan pasar, acuérdense que ya no soy tan delgado. Jessica. Y a mí la experiencia, el aprendizaje que me dejó fue poder entender un poco más el rol de consultora, tener un primer acercamiento a esto y saber que en el futuro tal vez sea uno de los aspectos que quiero desarrollar en mi carrera. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Qué lindo. Por ahí también escuché eso. Qué bueno que los inspire. Es nuestro principal rol, inspirar. Belén. Yo entrevisté a Germán Lang, que es fundador y director de Tresgla Networks, y como aprendizaje me llevo a poder ponerme en rol de consultora. Qué lindo. Ayelen. Entrevisté a Martín Kaplan, CEO de Prisma Medios de Pago, y me llevo como aprendizaje la importancia de mantener relaciones sólidas con stakeholders para garantizar el crecimiento sostenible. Muchas gracias. Aire. Bueno, yo entrevisté a Raúl Barcesat, el presidente de Mercedes Benz Camiones y Buses. Me queda como aprendizaje la cantidad de desafíos y de problemáticas que tiene un CEO en su rol en mi día a día. Muchas gracias. Karen. Yo entrevisté a Ezequiel Basigalupo, CEO y fundador de Inlog Group Company. Como aprendizaje me queda el haber podido detectar problemáticas no solo en mi entrevistado, sino también aquellas que fueron transversales a la mayoría de los entrevistados hoy. Muchas gracias. Leandro. Yo entrevisté a Andrea López Barrios, es la CEO de InfoAe, y como aprendizaje me llevo este análisis mucho más crítico en el seguir desarrollando el análisis crítico y mi criterio profesional. Excelente. Lizaura. Yo entrevisté a Oscar Valente, el CEO y socio fundador de MyTask Panel Consulting, y como gran aprendizaje me llevo esto de poder potenciar mi capacidad de análisis, poder diagnosticar y también dar recomendaciones de un enfoque de consulta. Qué lindo ver las conclusiones que sacan y que van creciendo en el desarrollo profesional, más que nada desarrollándose profesionalmente. Paula. Hola. Entrevisté a María José Esquerra, era más de CEO Argentina. Como aprendizaje me llevo que el rol del CEO no es saber hacer todo, sino encontrar a los mejores para asumir sus equipos. Excelente. Cecilia. Bueno, yo entrevisté a Román Mancinido, que es gerente general del Mutix Hermanos. Como aprendizaje me llevé a conocer cuáles son las habilidades y las capacidades que tiene que cumplir un miembro de la alta dirección para poder enfrentar los retos y asumir las responsabilidades de su puesto. Muchas gracias. Belén. Bueno, entrevisté a Gabriel Busoy, fundador y CEO de Vive. Aprendí sobre formas colaborativas de trabajar como una buena práctica y cómo basan su trabajo en mejorar el valor que ofrecen, teniendo una visión clara de negociar. Muchas gracias. Martín. Bien. Entrevisté a Adrián Hachadurian, que es el socio gerente, hijo del dueño de Kyler SRL. Y me quedo con el trato humano que tiene él con sus empleados y también con que, si bien es importante la preparación académica, tampoco es excluyente para llegar a este puesto. Excelente. Jerónimo. Bueno, entrevisté a Ramiro González Forcada, que es el CEO de Flock, que es una startup. Como aprendizaje me llevo a haber podido analizar en profundidad las problemáticas, las buenas prácticas que tiene el CEO en la organización y, luego de esto, por haber realizado una serie de recomendaciones. Gracias. Leandro. Bueno, yo entrevisté a Alejandro Formoso, General Manager de Pandanés. Como aprendizaje me llevo a poder entender y conocer las experiencias reales de las problemáticas que enfrentan día a día, cómo gestionan y cómo actúan frente a ellas. Muchas gracias. Gonzalo. Yo entrevisté a Mariano Monsoski, que es el CEO de TrenCity. Como aprendizaje destaco la importancia de desarrollar las habilidades de escucha activa y de capacidades analíticas en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Diana. Yo entrevisté a Mariano Laudicio, de GeoLogistics, donde es Managing Director. Y como aprendizaje me llevo la importancia de haber conocido la experiencia de la función directiva de Mariano. Muchas gracias. Ya vamos concluyendo. Y ahora, María Belén. Yo entrevisté a Ramiro Canelo, de la organización Raza y Obras Servicios, Coordinador General, y me llevo como aprendizaje poder detectar las problemáticas que tiene una persona de alta dirección y así poder realizar las recomendaciones y las buenas prácticas. Y me inspiró a poder desarrollarme tanto personalmente como profesionalmente. Excelente. Buscamos eso. Inspiración sobre todo. Romina. El entrevistado que yo le agradezco la entrevista fue a Lucas Califón, de la organización Easy Retreat. Él es fundador y CEO de la organización. Y como palabras de experiencia, nunca dejaba de capacitar. Excelente. Celeste. Yo entrevisté a Alex Fiss, vicepresidente de Hoteles Marriott International en América Latina y el Caribe. Con él aprendí la importancia de tener líderes que conozcan los valores de la organización. Y me inspiró a capacitarme cada día más. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Para quienes a lo mejor no conocen este tipo de prácticas, durante el desarrollo del Seminario de Dirección General en nuestra facultad, se desarrollan muchas prácticas, son cinco, muchas entrevistas también. Y esto le permite, en nuestro objetivo, es que el alumno tome contacto con la realidad. Y que además convalide los modelos teóricos, lo que nosotros podemos conversar y sobre todo que pueda inspirarse. Así que bueno, realmente nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Agradezco, como siempre, también al equipo docente que trabaja duramente para generar el mejor contexto en el cual ustedes puedan seguir desarrollando su carrera profesional y vincularse, en este caso, con la práctica. Muchas gracias. Lomas, lomas, lomas. Esto es lomas. Esto es económicas lomas. Gracias.